Ahí está la beauty, tomando sus fotos, oh my god, Panchito tomando margaritas con harto tequila para quitar el frío porque está frío, de veras, ¿verdad? Está la comida y más tarde va a haber tacos, está el mariachi. Aquí están los cheesecakes de los postres. Están esperando mis tostilocos. No, aquí están los tostilocos. Ya siendo jueza aquí, aquí está. Están bien duros. No sé dónde está la basura. No, ahí no está. No sé dónde está la basura, la verdad. No sé qué decir. ¿Quieres ganar tacos? Sí. Tostilocos. Están los saquitos. Ahí está el trompeto. ¡Ea, ea, ea, ea! Vamos a comer los tacos. ¡Ea, ea, ea! ¡Ea, ea! ¡Ea, que ha pasado! ¿Por qué? ¿Vas a comer? O sí o no. Ya llegó la mala influencia, ¿verdad? ¡Oh sí! La mala influencia! ¿Puedes ver el rato? ¿Puedes ver el rato? Oh, este. Julio. Oh, no sé qué es. Julio. Sí. Oh, nice. ¿Quién es eso? No pases eso. ¡Cheese! 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 ¿Verdad? Digo que sabemos cómo llegamos, quién sabe cómo nos vamos, ¿verdad? Saludos. 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 Digo que sabemos cómo nos vayamos, quién sabe. ¿Quién sabe cómo nos vayamos? No pudieron faltar los churros, ¿verdad Panchito? Sí. Gracias. De nada. Saludos. Oye, ¿acá qué tienes? ¿También quieres uno? ¿Vas a agarrar uno? No. ¿Y tú qué es lo que tienes aquí? Aquí tengo hot chocolate. Oh, chocolate caliente. Oh, ok. Tienes chocolate caliente. Sí, yo quiero uno. Gracias. ¿Quieres bombón? No. No, solo el puro chocolate. Gracias. Aquí tienes. Sí, gracias. Baila. Y Valentín. ¿Quieres saber lo que yo les hago a las viejas? ¿Quién está todo? No está todo. ¿Estás woman? ¡No, no! Hey, vamos. Ahhhh! ¡Ehhh! ¿Estás mancha? ¿Estás mancha? A ver, otra vez, a ver. Está ocupada. Está ocupada? Está perdiendo tiempo. Está perdiendo tiempo. A ver. A ver. Pero cambiaron las cosas, la vida es curiosa, hoy soy poderoso. Sirenita, ay mía que sienta, ay. Amorcito de mi alma, yo te juro que todo para mí terminaba. Te voy a volver, si te estás siendo tonto, en alguna esquina, te vuelve a esperar. Paloma negra, paloma negra, ¿dónde, dónde andas? Creamos de marrónico. Te hablo, se lo agueste en él. Ya lo sé. En corazón, estoy en contra. Who wants to come and poke my tree? Who wants to poke my tree? Yo bueno, besides if you don't poke my tree, I need a cousin. Okay, come poke it. Poke whatever you want, mama. Can I go in here? You can play a little bit of music, like a little bit. Oh, hold on. I'm going to poke it. All right, there we go. Come on, baby, poke it. Poke it, baby. Anywhere you want. Poke it, just poke it. Yes. Let's see what you get. Okay, she got, oh, she got a shell $25 on the fucking gift card. She got a body, hold on, let me see, I don't even know what I got. It's a whole body, do you order it, and you got how much money? Come here, baby. ¿Usted también va a picarle aquí, va a picarle rico? Pique donde usted quiera. I haven't chose you, come on, baby. Come on, Dennis. Poke it, babe. What did you get, Selena? Oh, $25 gift card. Oh, she got a bath bomb. Para que se ponga bien sexual. Oh. Come here, poke whatever you want. Puppy. Okay, so Omi was a winner. Omi was a winner. She poked the right hole. She always pokes the right hole, apparently. So, Omi, pick one through four. Pick one. I don't know. What is it? I don't know. Omi got. She got an iPad, a mini iPad, way back. One of those little pants. Congratulations, Omi. I forgot what's in here. So, here you go. Let's go. Oh, hey. She got some three-generation Airpods with a $50 cheesecake. Motherfucking gift card. $0.35. Okay. Let's see what's up. Oh, shit. Oh. Oh, shit. I see money. I see money. She got. How much did you get? $1,000 cash money right here. $1,000 cash money. That's your pick, Tony. That's your motherfucking pitch. So fast. That's what's up there. I mean, I'm just saying I just言. Be competitive,んだ! She's just still... Oh, she said. Oh, no! Oh, no! Oh, no! Oh, no! Oh, no! Yo! Pussy ofतали! ¡Wow! ¡Ganaste! ¡Cuánto! ¡500! ¡Wow! ¡Muchas gracias, Luis! ¡Muchas gracias! ¡No te hagas el rogar! ¡No te hagas el rogar! ¡Ida, Leida, Leida! ¡Ya caminen, caminen! ¡Caminen, caminen, ya! Karen va a perder hasta el topper ¡Nos vemos allá! ¡No te hagas el rogar! ¡Ida me lleva mi tappen! ¡No te hagas el rogar! ¡Que te hagas el rogar! ¡Los vemos! ¡Los vemos! Los vemos en torno ¡Los vemos! ¡Yos vemos!